De fuerza popular, ¿no? Prefiero confiar en lo que señala el presidente del Congreso en el sentido que van a honrar sus compromisos. Y aún más, el día de ayer Javier Velázquez Quequén claramente señaló que cuando la señora Leclerc y la señora Ramallo fueron a palacio de gobierno, se comportaron de manera adecuada y le dijeron al presidente, señor presidente, confíe en nosotros, nosotros vamos a honrar nuestros compromisos. Y vienen acá y dicen todo lo contrario. Entonces eso, lamentablemente, genera un descrédito para el Parlamento que yo espero que no los lleve a una situación de mayor desprestigio ante la opinión pública, específicamente a la fuerza popular. ¿Se llegará entonces al 4 de octubre? Yo creo que sí. Hay dos cosas que tiene que evaluar el día de hoy la fuerza popular en la reunión que van a tener con su lideresa, Keiko Fujimori. Por un lado, honrar los compromisos con el presidente y por el otro lado, dejar de blindar al señor Pedro Chávez. El país está reclamando una profunda lucha contra la corrupción. Por lo tanto, el día de hoy, la bancada de la fuerza popular tiene que tomar una decisión. O nos vamos al precipicio por blindar al señor Chávez y no cumplir con los compromisos para el referéndum, o nos ponemos del lado de la lucha contra la corrupción y de cumplir con su palabra para que de esa manera se pueda llevar adelante las reformas que el Perú plantea. ¿Y a usted le preocupa si está postergando el tema en la subcomisión de aconsecimientos? Por supuesto, deberíamos estar debatiéndolo el día de hoy. El día de hoy se tenía que debatir y se ha postergado. Algunos dicen para octubre, otros para la Pascua, otros para Navidad. O sea, ya es una vergüenza lo que está pasando. Cuando el 93% de la población dice que el señor renuncie. ¿Y qué es lo que estamos viendo? A los abogados que ha contratado, se pasean por todos los medios diciendo lo que se les da la gana, mintiendo, falseando, descontextualizando. Entonces, si eso es luchar contra la corrupción, pues cerremos el Congreso de una vez. O sea, no se puede llegar a esta situación. El sistema de justicia ha colapsado. Todo el mundo ha escuchado los audios. Todo el mundo habla de los cuellos blancos. Y cuando se quiere hacer un trabajo profesional que esté de la mano de luchar contra la corrupción, pues Fuerza Popular se pone a blindar al fiscal. Ahora, el argumento es que se están llevando a cabo las reformas. Se están discutiendo las reformas. Por eso no puede sesionar la subcomisión. Tranquilamente podríamos reunirnos de 8 a 1 de la tarde en la subcomisión y en la tarde de 4 a 10, como fue ayer, en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Así hemos venido trabajando la semana pasada. Así que no hay ningún problema. No habría voluntad de entonces. No, definitivamente no hay. Pero todo el mundo lo está viendo. Aún más, la semana pasada con César Segura trabajamos dos días seguidos de 9 de la mañana a 9 de la noche. O sea, voluntad de trabajo no falta. Lo que hay es lamentablemente un blindaje al señor Pedro Chávarri que no va de la mano con que se pregona de que se quiere luchar contra la corrupción. Acá la cuestión está clarísima. O Fuerza Popular se pone del lado del 93% de peruanos que quieren reformas en el sistema de justicia, o Fuerza Popular se esconde detrás del señor Pedro Chávarri e impide cualquier tipo de reforma en lo que se refiere al sistema del Ministerio Público. Aún más, miren, de nada vale, y quiero dejarlo bien claro, de nada vale que se apruebe en la Comisión de Constitución una reforma en el sistema de justicia si el señor Pedro Chávarri sigue al frente del Ministerio Público. De nada vale. Quiero ser así de contundente y de claro. Y lo digo porque estamos viendo cómo se comportan estos señores mandando a sus abogados a los medios, a descalificar a los congresistas, a insultarlos, a mentir. Entonces, ¿eso lo vamos a permitir? Yo no. A mí, temple, no me falta. No le tengo miedo ni a los troles, ni a estos abogados contratados. O sea, temperamento me sobra. Y en ese sentido, el informe está allí, allí de claro, de contundente. Y lo que yo creo es que de nada sirve de que se haga una reforma de justicia en la Comisión de Constitución, que se modifique la Constitución y cosas por el estilo. si en paralelo el señor Pedro Chávarri continúa al frente del Ministerio Público. Por favor, ¿qué es lo que se llama el fiscal Chávarri? ¿Qué es lo que se llama el asesor? Lo que no era el anuncio del congresista seguro, sino de su bancada, de aplazarlo para la próxima semana. Claro, el señor seguro es una persona disciplinada, es un caballero, y él obviamente está aplazando esto porque se lo han ordenado. Seguramente son dos asesores que paran saltando al costado de Keiko Fujimori y que la están conduciendo al precipicio. Entonces, es una incongruencia hablar de reforma de justicia y en paralelo blindar a este señor Pedro Chávarri. Ahora, Marisa Clave ha hablado de... ...que dice el presidente del Congreso, de que van a honrar los compromisos, van a cumplir el plazo. Por otro lado, la bancada indica que nada es seguro, que van a revisar todo. Bueno, yo no creo que estemos en presencia de un escospete de doble cañones, yo prefiero confiar en lo que dice el presidente del Congreso. Por eso creo yo que él, como militante naranja, hoy día en la noche, cuando se reúna con la señora Keiko Fujimori, le diga, yo me he comprometido ante la nación, no me quiero burlar de ella, y por lo tanto quiero honrar mi palabra, ¿no? Y que ahí que se tomen las condiciones del caso. Bueno, ¿quién los pasos amigos del Congreso se ven en la mirada?